Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Laura y este video está dedicado a todos ustedes que acaban de regresar a clases, ya sea la secundaria, la prepa o la universidad. Recuerden que el maquillaje es una opción, no es una necesidad, así que no utilicen esto diario, utilicenlo de vez en cuando, utilicen un elemento, quizá el labial, puedan utilizarlo más seguido. Lo primero que tienen que hacer es correr a checar el video sobre bases según tu tipo de piel, esto está pensado única y exclusivamente en gente entre los 15 y los 20 años, lo pueden utilizar a cualquier edad, pero esto está pensado más para ustedes que van a la escuela que es cobertura muy ligera pero que ayuda a eliminar esas cosas horribles como granos o marquitas, esto pueden usarlo y es muy natural y muy ligero. Ya comencé con mi rutina para pieles mixtas. Lo primero que vamos a hacer es cepillar nuestras cejas, si su cabello es rubio y son muy blancas, utilicen, la regla es más o menos esta, dos tonos más oscuro que su cabello. Si su cabello es oscuro como el mío, utilicen dos tonos más claro que su cabello, yo voy a utilizar este polvo. Es súper importante que sea un polvo mate, este es de Sally Beauty. Y realmente lo único que voy a hacer es seguir la forma natural de mi ceja, pero rellenarla un poquito si tienen así como huequitos, ¿no? Y eso va a ayudar a limpiar un poco, entonces no deben de preocuparse si no se sacan la ceja porque el simple hecho de rellenar un poco con polvo da la ilusión óptica de que la ceja está como mucho más definida de lo que realmente está. Una vez que aplican su polvo, lo siguiente es difuminar con su brochita. El mejor truco y el más barato para las cejas, un poco de spray de cabello en su spoolie y esto es ideal para cuando sus cabellitos de las cejas son un poquito indomables. Ahora que ya está bien definida su ceja, vamos a pasar a los ojos. Esta es la Color Tattoo de Maybelline, el tono creo que es Golden Pink, es un rosa metálico. Y vamos a aplicar esto en todo nuestro párpado móvil. Con la ayuda de una brocha muy muy pequeñita, vamos a tomar la misma sombra y vamos a pasar un poco de color por las pestañas inferiores. Para finalizar los ojos con un dedo limpio, vamos a tomar una sombra color durazno. Y este lo vamos a aplicar en el centro del párpado móvil. Si tienen un dorado muy suave, pálido, también pueden utilizar ese. Les recomiendo este enchinador, este es de Sally Hansen y se llama Sexy Curls. Este tiene un diseño en el que en realidad no les permite aplicar más presión. Si es la primera vez que están enchinando sus pestañas, les recomiendo mirar, poner el enchinador, mirar hacia arriba, hacia abajo, en medio, o sea directamente enfrente. Y entonces ahí van a presionar suavemente, se aseguran de que no están presionando ninguna parte de la piel del párpado. Y presionen suavemente cinco veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego suban un poquito el enchinador, entonces ya van como un poquito a media pestaña, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y llegan hasta las puntas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así es como hacen un buen rizado de pestañas sin sacarse los ojos. Las claras pueden utilizar máscara de pestañas café y se ve más natural. Pues yo soy morena, entonces utilizo negra. Y esta me gusta porque da buen volumen, pero lo mejor de todo es que es muy fácil de lavar. Y si es la de las primeras veces que aplican rimel, esta es lo más básico y recomendable. Lo posicionas hasta la base de tu pestaña, lo mueves un poco de un lado hacia otro y luego lo jalas hacia arriba. Sí, eso es como lo más básico. Y para las pestañas chiquititas de adentro o de afuera, la puntita del cepillo es la mejor. Tienen varias opciones para rubor. Lo que les recomiendo es conseguirse un rubor en crema primero. Estos son de Revlon, no son los de mejor duración, pero con un poco de polvo encima funcionan muy bien. Y se ven muy lindos y naturales y lo pueden aplicar con los dedos. Pero yo prefiero utilizar para esto, sí, una brocha, una stippling brush. Busquen un tono color durazno. Los color durazno se le ven universalmente bien. Y lo vamos a aplicar de la mitad de nuestra mejilla hacia afuera. Ahora, no necesariamente les voy a recomendar un color porque para los labios realmente pueden elegir lo que más les guste. Pero sí les voy a recomendar un par de presentaciones en especial. La primera es esto. Estos son los Kissable Balm Stains de Revlon. O todas estas presentaciones en crayón son de larga duración, no tienen que estarlas reaplicando. Se ven muy bien y se ven más naturales que un labial. Y son muy hidratantes, lo cual siempre es bueno. Y también lo otro es que si les gusta más un lip gloss pueden utilizar en especial estos de Almay. Me gustan mucho porque no son pegajosos pero tienen bastante como pigmentación. El día de hoy yo voy a elegir este que es el 001 Honey. Un poquito de lip gloss de este color rosadito. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que este tutorial les haya gustado muchísimo y que se animen a probarlo. Está única y exclusivamente diseñado para ustedes que quizá van iniciando a utilizar maquillaje y no saben exactamente qué hacer. Lo más importante es que se sientan cómodas pero se sigan viendo de su edad. Nada de este maquillaje va a endurecerles las facciones o las va a hacer ver mayores. Esa no es la idea de este maquillaje. Así que espero que les guste y que lo prueben. Si lo prueben, déjenme fotos. Les voy a dejar los links de Facebook y Twitter en la caja de información. Y toda la información acerca de tonos y productos utilizados también estará ahí en la caja de información para que puedan checarlo si necesitan. Los dejo. Los veo en el próximo video. Déjenme sus comentarios. Díganme qué tal les pareció. Y hasta el próximo video. Chao.